Pasarán las horas Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor